Los campeones, Jenny, Yaminet, Jolidant, Mierland, los que casi alcanzaron el título, Kermin, Nona, Julie, Emanuel, y otros guerreros que regresan con la revancha. Va a ser la gran marrón del planeta, Aux, Aklon, All Stars, gran estrella, 16 de septiembre, a las 7.6 centro. Aux, 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 Aux. Aux, 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 Aux. Aux, 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 Aux. Aux, 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 Aux. Aux, 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 Aux. La costa que tiene costillas.